Calixto TV, Canal 69, encendiendo trincheras populares donde las voces e imágenes de nuestro pueblo se visibilicen en el espectro. Con la colaboración de la Gerencia de Responsabilidad Social de Conatel, se realizó en Ciudad Guayana los talleres de Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y Persección Crítica de la Televisión. Bueno, quisiera saber cuáles son tus impresiones acerca del taller que se dictó hoy aquí y, bueno, ¿qué aprendiste de todo lo que nos expusieron los compas sobre la identificación de los mensajes subliminales y la crítica a la televisión y a los comerciales? Oye, mundial, de verdad me gustó, aprendimos muchísimo, tuvimos muy buenas discusiones con respecto a la ley, algunos artículos que la gente estaba como un poquito dudosa de qué realmente significaba y la percepción crítica, bueno, nos dejó, nada más esto fue un abre boca de las cosas positivas que vienen. Lo importante de conocer lo que son los mensajes a través de la televisión y a través de la radio. Importante que la gente conozca también el uso adecuado y debido de lo que son los medios de internet, los medios electrónicos. Una cosa que está matando nuestra juventud, una cosa que está robándonos la atención de nuestros hijos. La televisión no es dañina, daño es el que tenemos el tiempo que le dedicamos a ella. Para mí esto fue un excelente taller. Cerca de la importancia que tiene este tipo de talleres ofrecidos a la comunidad, al pueblo, para hacer del conocimiento acerca de la crítica que se puede hacer a los medios y a lo que estos transmiten. Es importante porque trae luces, en primer lugar nos da herramientas, cómo visualizar, cómo entender y cómo digerir la información que llega a través de los diferentes medios, sobre todo en este momento que sabemos que se ha convertido en un negocio, que los medios tienen, hay un imperio mediático que siempre ataca la verdad, que manipula la verdad, por supuesto, para sacarle provecho a la publicidad desde el punto de vista económico, social y político. Y bueno, estamos en una guerra mediática y es importante que todos conozcamos y manejemos lo que son los instrumentos para poder entender y para hacer buen uso de lo que son los medios. Este taller es el inicio para que la gente empiece a pensar. Es para que las madres, los padres que tengan niños pequeños, empiecen a apartarlos de la televisión, que no dejen que los niños se conviertan en unos autómatas, se conviertan en unos robots, que no piensen en más nada, que se olviden de que tienen que jugar, que tienen que amar, que tienen que querer, que tienen que estudiar. Eso de la propaganda subliminal es terrible y Conatel debería ponerle mano dura a todo eso. Cuéntanos, ¿qué te pareció toda la actividad que desarrolló Conatel ayer y hoy con estos talleres de formación a la comunidad sobre el sentido crítico y el análisis de la ley para el pueblo? En definitiva, creo que un avance en lo que es la formación es un taller que viene a fortalecer a los medios alternativos comunitarios, pero mucho más allá también a la población, a la gente que en definitiva son por esencia natural comunicadores populares, comunicadores activos. Algunos medios, más que todo los medios comerciales, los medios que están haciendo guarimba en contra de este proceso revolucionario, hay que meterle la lupa. ¿Y cómo? Con esta ley, con este instrumento que nos permite entonces darle fortaleza a la comunidad como está. ¿Qué resultó positivo para ti? ¿Qué aprendiste de todo lo que nos explicaron los compas? Si de ahora en adelante vas a tener una percepción crítica acerca de lo que ves en la televisión. Sí, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Evelio León, soy oriundo de Palo Grande, de la parroca de Ocoima. Bueno, muy importante todos estos talleres porque nos permite nosotros pues precisamente ir ubicando ya la manipulación que hay y que hemos visto pues que ha venido influyendo en mucho de nuestra juventud y adultos también. Hay mucha gente todavía que la confunden por esos medios, pero también nosotros estamos en capacidad pues de orientar, de llevar estos talleres en función también de las comunidades, donde tenemos emisoras comunitarias, que también es importante pues eso evaluarte para el contrarrestar esas manipulaciones que tenemos mediáticas en mucho de la televisión, de la radio y de la prensa. Bueno, quería saber desde cuándo CONATEL ha tomado esta iniciativa de recorrer los estados ofreciendo estos talleres a la colectividad, a la comunidad, al pueblo. Mira, desde la misma promulgación de la ley en su primer momento, desde Oriente, Occidente, todos los estados hemos estado haciendo actividades, sobre todo el taller de la ley de responsabilidad social de radio y televisión. E igualmente, el día de hoy estuvimos con el taller de percepción crítica de los mensajes en radio y televisión, que es uno de los mandatos que tiene nuestra constitución. Y por cierto, todo esto es parte del Plan Nacional de Telecomunicaciones Simón Bolívar. Y pienso que es fundamental que las comunidades tengan, están informadas, manejen este tipo de conocimiento. ¿Qué tengo que hacer si yo como parte de la comunidad quiero que ustedes vengan a mi comunidad, a mi estado, a mi sector, a realizar este tipo de talleres? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo me acerco a CONATEL? ¿A través de qué medio llego a ustedes para que se acerquen a nosotros? Mira, no estamos abiertos para cualquier tipo de solicitud que haga la comunidad. Solamente tienen que enviarnos un correo a participacionciudadana.gov.be. Lo repito, participacionciudadana.gov.be. Si hacen esta solicitud, bueno, nosotros en virtud de las solicitudes previas, o sea, vemos la agenda que haya y se hace. Pero siempre le contestamos a la comunidad y se le trata de atender en el menor tiempo posible. Calixto TV, Canal 69. Asume tu poder. Enciende el poder comunal.